Ante la cancelación del evento en el que participaría Antego Calderón, Don Omar y Farruko, asistentes se tomaron la autopista Norte. El distrito anunció la cancelación del concierto y lo UAB Bogotá que se realizaría en la noche de este viernes en Bogotá y en la que se presentarían los artistas Don Omar, Pego Calderón y Farruko. La decisión se tomó porque, no pasó la evaluación adelantada por las entidades que integran el Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital, SUGA, encargado de permitir o negar el desarrollo de actividades de aglomeración de público conforme al cumplimiento de requisitos legales, informó la Secretaría de Gobierno. Por otro lado, los asistentes al evento que alcanzaron a llegar hasta el Club Bellavista con subsidio, sobre la 245, se tomaron la autopista Norte como rechazo a la cancelación, generando traumatismos en la movilidad de ese corredor. El infortunio con los conciertos en la capital del país, persigue Don Omar y Tego Calderón, dos de las estrellas de la música urbana de Puerto Rico. Las últimas presentaciones que han anunciado los artistas en Bogotá, se han frustrado por uno u otro motivo. En octubre pasado Don Omar aplazó su presentación ante los estragos que provocó el huracán María a su paso por Puerto Rico. Es imposible para mí abandonar mi isla y mi gente en las condiciones en que se encuentran, esto es cada día peor, informó en ese momento el artista incomunciado. Por su parte, Pego Calderón estaba programado para el último día del Festival Almax, en diciembre de 2016, junto al colectivo bogotano de D.J.S. El Freaki. No obstante, los D.J.S. tocaron con Cafu Ganton y Mr. Lexx, quienes también hacían parte del software, pero Calderón no se pudo presentar por problemas con su vuelo. . . Gracias por ver el video.